Mira, mijo, te hice un sándwich ya para que te lo lleves a la escuela. Échalo ahí en tu mochila, para que no se te vaya a olvidar, ¿eh? Ay, mamá, no quiero ir ni siquiera a laver la camisa. Ya ni me queda la camisa, ¿verdad? Dijo, si te vayaste. ¿O qué es eso que huele tan feo? Ay, no, mi pan no es. A mí no me da el aroma. No, ha de ser allá afuera. Este sándwich se te va a dar. No, está bien.